Vibra con la banda en concierto desde el cuartel de la montaña. Bolivia y Cuba dijeron presente en los actos conmemorativos del segundo aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Con la banda en concierto, América Jackdown de Bolivia y Corazón Adentro de Cuba. Este domingo, 26 de abril, a las 6 de la tarde. Solo por Colombella, la televisora educativa de Venezuela. ¡Gracias!